El presidente de la república se ha reunido con el señor Nicolás Maduro y han acordado, o se ha propuesto en esa conversación, llevar a una cantidad importante de venezolanos, 42 mil estarían regresando a Venezuela. Según Nicolás Maduro, estos 42 mil se han inscrito para regresar a su tierra. Sin embargo, nosotros hemos salido en Trujillo a preguntar a los migrantes venezolanos si es que están dispuestos a regresar a su país, y vaya a ver lo que nos han dicho. Pero también conversamos con algunos ciudadanos trujillanos para ver qué es lo que opinan. Entonces, ¿regresarán los venezolanos con los aviones que puedan conseguir tanto el gobierno peruano como venezolano? ¿Se irán nuevamente de regreso a su tierra? Vamos con el informe de Silvia Yupanqui a saber qué es lo que piensan los migrantes del país llanero. Adelante. Tras el reciente anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la ampliación del programa Plan Vuelta a la Patria, el cual permitiría que 42 mil venezolanos regresen a su país de origen, además de las 6 mil 500 órdenes de deportación de extranjeros que delinquieron en el Perú, recorrimos la ciudad de Trujillo en busca de historias de venezolanos instalados en la provincia y su opinión sobre si ellos regresarían o no al país que los vio nacer, además de la postura de los ciudadanos sobre esta masiva inmigración en el Perú. Hace tres años tenemos acá en Perú. La señora tenía el local cerrado, se alquiló y montamos comida venezolana, o sea, vendemos solamente comida venezolana. ¿Usted no regresaría entonces? Mientras esté la dictadura, no. O sea, ¿hacer qué? ¿A pasar hambre allá? Si se acabara, ¿usted regresaría? Claro, obviamente, porque al haber democracia, donde uno pueda surgir, o sea, donde tú trabajes y tú te ganes para poder vivir y poder mantener a tu familia y puedas vivir dignamente, obviamente todos los venezolanos nos iríamos nuevamente, o sea, la mayoría, a lo mejor que uno se quiera. Presidente Maduro ha dicho de que va a poner vuelos para que se regresen los ciudadanos que quieren ya volver al país. Está muy bien, que se vayan. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y ya rápido deben de hacer eso, señorita, porque nosotros no vamos a estar en esa tensión todos, como dice el señor, asustados cuando pasan por acá, nos asustan. Y pidiendo plata, señorita. Jóvenes tiernos que pueden trabajar, aunque sea limpiando carros, cargando bultos, señora. Me he quedado sin empleo y me he ayudado así, en medio por hacer la ensalada de fruta para obtener mucho más ingreso de lo que tenía, obviamente, y pues así, tener un negocio independiente. ¿Pero a tu esposa lo conociste aquí o viniste desde Venezuela? No, no, nos vinimos juntos. Nos vieron juntos. Tengo un hijo que tiene nueve meses, peruano, y mi hija se nació en Venezuela y me la trae pequeña. ¿Su vida ya está hecha aquí? Sí, realmente sí. ¿Usted regresaría a su país? Sí, sí tengo esos pensamientos, pero no creo que pronto, hasta que no haya una estabilidad más o menos económica y estable en el país, no podría regresar. Todos los venezolanos no son todas las personas que verdaderamente son delincuentes. Hay gente también que ha venido a hacer acá negocios, como se dice, gente emprendedora que ha venido a trabajar. Que entre la gente, como dicen, con documentos, con sus papeles, que verifiquen que verdaderamente son personas de trabajo, porque han entrado gente que son sicarios, gente que han entrado, matan a la gente. Y en eso tiene que darse cuenta el presidente. ¿Usted regresaría a su país? Mira, tengo dos hijas en Venezuela. Mi madre es una persona mayor que está a cargo del cuidado de mis hijas y definitivamente no me regresaría porque ahorita las condiciones no están dadas para que nosotros podamos regresar y tener un futuro estable. Y prefiero estar acá y trabajar por mis hijas que ir allá y no tener que darles mañana. ¿Cuál era su... en qué se desempeñaba en Venezuela? Yo soy administradora de profesión, pero trabajaba ya para el organismo de protección civil, para el Estado, de hecho. Y el sueldo realmente no me alcanzaba y fue lo que me hizo motivarme a venir hasta Perú para poder ofrecer condiciones de vida para mis hijas. Y que ellas de alguna u otra manera pudieran tener lo que yo en mi momento de niña estuve en una Venezuela que era próspera. Todos y cada una de las personas que han venido a este país a dañar la imagen de nosotros como venezolanos deben ser deportados. Los que delinquen deben ser capturados por la policía, enjuiciados y que se les dé el castigo que tengan que pagar por sus malos actos. Porque eso lo que hace es dañar la imagen de los que nosotros, de los que estamos acá, que realmente vinimos a trabajar. Han venido a dar mal ejemplo. Aparte de eso, las mujeres no tienen trabajo, la prostitución. Los hombres no tienen trabajo, a robar, a dar mal aspecto a la ciudad, señorita. ¿Usted cree que qué se debería de hacer con esto? Que se debía exportar, que se debía exportar los que se vayan a su país, señorita. Sin embargo, hay algunos ciudadanos venezolanos que están emprendiendo. Bueno, bueno, esas son las pocas personas, pero la mayoría no hacen eso, señorita. Hasta donde yo tenga conocimiento. ¿A salir a Maduro del poder? Para Venezuela. Sí, si saliera del poder, creo que sí, porque Venezuela, como todos saben, tiene recursos para mejorar. De repente, no a corto plazo, pero sin un mediano o a largo plazo, pienso que mejoraríamos. ¿Volvería entonces? Sí, sí, volvería. Ustedes ya tienen su vida hecha aquí como pareja, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, estamos legales. Sí, tenemos una hija de 12 años. Mientras siga Maduro en el poder, ¿no regresaría? Sí, regresaríamos. Regresaríamos aún estén allí, claro, por supuesto. Pero el problema es de que hay una situación económica en Venezuela aún demasiado fuerte y no podemos regresar así. ¿A qué les ha ido bien entonces? Exacto. Lo que pasa es que en Venezuela es porque realmente ahorita se gana solamente dos dólares mensuales y con eso obviamente no vamos a poder sobrevivir ninguno de los tres en Venezuela. La crisis económica que se vive actualmente en Venezuela fue compartida por los migrantes, quienes se rehúsan a regresar por buscar una mejor calidad de vida para sus familias. Sin embargo, es innegable que la ola delincuencial extranjera ha golpeado fuertemente al país. La deportación inmediata de estos malos ciudadanos es solicitada por los peruanos y los mismos migrantes, quienes aceptan el incremento del crimen extranjero, anhelan un país más seguro. Son las nueve de la mañana con 20 minutos. No se olviden de visitarnos en las redes sociales. Ya lo sabes, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Con una palabra mágica es exitosa Perú o exitosa noticias. Y nos van a encontrar en todas las redes sociales. Bueno, solamente un detalle importante. Yo conozco a muchos ciudadanos venezolanos que están trabajando honradamente, que están aportando a este país. Y obviamente veo a muchos migrantes venezolanos que están robando, asaltando, y están haciendo daño, no solamente a los peruanos, sino a sus hermanos que vienen en búsqueda de un futuro mejor. Y obviamente cuando ellos cometen algún delito, todo el mundo señala a la totalidad de la comunidad migrante, ¿no? Ojalá reflexionen. Ojalá reflexionen. Bueno.